De Apocalíptica al 10, Espirin de 107 De la clase a flor de piel, temperamento caliente Y que era pa' resolver las pruebas que le presenten Y que era pa' resolver las pruebas que le presenten Y que era pa' resolver las pruebas que le presenten Y que era pa' resolver las pruebas que le presenten ...de la cuarta de las nubes del centro de Bogotá... ...y los ganancias de la Sontana del Ojo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!